Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Mi nombre es Irina y en esta ocasión te traigo el tag del Instagram. Al principio lo había visto en varias cuentas y en varios canales, no pensaba hacerlo, hasta que mi querida Laura Fest lo hizo. Le comenté en uno de sus videos y ella me sugirió hacerlo, así que lo decidí y aquí vamos. La primera pregunta, ¿desde cuándo tienes Instagram? Bueno, yo estuve bajando, bajando o subiendo como ustedes le quieran decir y me di cuenta que yo abrí Instagram realmente el 29 de octubre del 2003. ¿Tu primera foto? Mi primera foto yo quise que sea una foto de corte cristiano, como ustedes saben yo amo a Dios, me encanta guiarme por su palabra y desde que abrí mi cuenta de Instagram quise que mi primera foto sea dedicada al Señor. Así que es esta que ven aquí, es una muy bonita y decidí compartirla. ¿Tienes el Instagram privado o público? Bueno, realmente lo tengo público, nunca lo he tenido privado. Yo creo que en una ocasión, pero no sé realmente por qué específicamente, no critico al que lo tenga oculto, pero yo digo, si es una red social para interactuar con la gente, ¿por qué ponerte privado? O sea, si al final, pues uno no va a subir cosas que sean muy de uno, o sea, por ejemplo, uno no va a subir fotos de su cédula, de su matrícula del vehículo, o sea que no entiendo por qué, pero lo respeto, claro está. ¿Tu peor foto? Bueno, tengo que ser sincera con ustedes, chicas. Yo encuentro que no tengo la peor foto así, porque si encuentro que una foto es fea, pues obviamente no la voy a subir, pero buscando yo creo que sería esta. Y ustedes me dirán, ¿por qué tu peor foto? Bueno, porque si ustedes se fijan más o menos como aquí en el cabello, yo sé que se ve como un poquito seco, las puntas estaban un poquito resecas, y después que la subí incluso pensé borrarla, porque dije, el cabello se ve un poquito maltratado en las puntas, así que yo considero que esta podría ser mi peor foto, pero decidí dejarla porque ya tenía muchos comentarios, algunos likes, y por eso la dejé con más likes. Bueno, definitivamente la foto con más likes fue la primera foto que subí con mi hermana, después de haberme reencontrado con ella, y es esta. Esa foto tiene, vamos a ver que lo anoté por aquí, 321 likes. Me sorprendió bastante, porque realmente yo entiendo que el engagement de esta foto fue muy sentimental, porque mi hermana y yo somos gemelas, como ustedes saben, y ella y yo teníamos dos años distanciadas, entonces eso fue como el reencuentro, o sea, nuestros familiares, amigos, allegados, de una forma u otra nos querían ver juntas, o sentir con nosotras, vivir también ese sentimiento de wow, el reencuentro, así que fue una foto muy emotiva, muchos comentarios chulos, pasen por mi Instagram para que sean parte también de ese momento tan bonito, así que esa foto de verdad que ha sido la que más likes ha tenido. ¿Sigues personas famosas en Instagram? No, actualmente no. Anteriormente sí, cuando abrí la cuenta, seguía periódicos digitales, figuras de la televisión de mi país, artistas que me gustan, pero después fui limpiando, porque realmente me di cuenta que cuando yo quería ver la publicación de alguien, yo iba a su Instagram directamente y lo veía, y básicamente yo no tengo mucho tiempo de estar viendo, de estar viendo, así que reduje las personas que yo sigo a personas no solamente que conozco, sino más publicaciones que sí quería ver, o sea que por eso no sigo personas famosas, no lo descarto, quizás en un futuro sí, pero ahora mismo no. Dos fotos que más te gustan. Voy a ser sincera con ustedes, sacar dos fotos de las publicaciones fue muy, pero muy difícil, pero tengo que hacer el tag y tengo que sacar dos. Así que voy a seleccionar o seleccioné esta con mi esposo porque me trae un momento muy bonito, eso fue en una semana santa del año 2014, si la memoria no me falla, en un restaurante local que realmente es muy bonito, es playa, es un restaurante hermoso y esa foto realmente me trae muy buenos recuerdos de ese día. Y la segunda fue, pues ya la que ustedes vieron, esa foto me encanta mucho y yo entiendo que como me gusta, asimismo no transmití y de verdad que causó esa, yo diría que ese impacto en la gente. Educaciones, seguidos y seguidores. Bueno, eso lo anoté porque no me lo sé de memoria. Yo tengo 482 publicaciones, sigo a 928 personas y sigo, perdón, tengo seguidores, 2724 seguidores. Así que ya saben, síganme. Última foto que subiste. Bueno, la última foto que subí precisamente fue para un video que fue arreglarte conmigo un Get Ready With Me para el cine. Eso fue en el clóset de mi casa, ya cuando me iba, me tiré esa fotografía y también pues parte de la grabación del video. Y fue la última foto que subí, no vuelto a subir más fotos, tengo que subir. ¿Cuál es tu foto de perfil? Bueno, la foto de perfil que tengo actualmente es la misma que tengo en mi Twitter. Bueno, no la tengo en Twitter, la tengo en Facebook y próximamente la voy a poner aquí en YouTube también para tenerlas. Yo siempre regularmente tengo la misma foto en todos los sitios, pero esta no. Esta solamente la tengo en Facebook y en Instagram. Y es una foto que me trae un recuerdo muy bonito porque es la foto de mi grabación de maestría ese día con un maquillaje así un poquito más subido, un vestido elegante. Y quedé muy bonita realmente, o quise, realmente, ay, quedé muy bonita, qué modesta. Y por eso la puse porque me trae muy buenos recuerdos también. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Fue una experiencia muy bonita para mí revivir fotos viejas que a veces uno no se acuerda que se había tirado y es como bonito. Así que les insto a que lo hagan también. Déjenme saber en los comentarios si les gustó, si no les gustó y cuáles fueron sus fotos favoritas y también sus cuentas de Instagram para yo entrar y seguirlos y que nos sigamos mutuamente. Un beso, los amo. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Bye.